A la ciudad de Isabel, de repente la calle es como un desierto, un desierto donde de repente uno no tiene dónde ir, mira a la derecha, a la izquierda y no tiene realmente dónde ir. A veces uno puede ir a un familiar, pero uno tampoco parece tan gravoso, pero al llegar acá, por ejemplo, yo vengo de la comuna del bosque, en el bosque no hay lugares donde uno pueda pagar 500 pesos y bañarse o tener un plato de comida. Y entonces tuve que venir acá al centro, Santiago, donde hay más estos espacios de albergue, Hogar de Cristo, qué sé yo, y llegar acá y ahí conocí nuestra casa y hasta el día de hoy, bueno, estoy aquí, he tenido mis errores, me he tenido que ir por mis propias consecuencias. Pero también he vuelto, porque igual es como decía la ciudad de Isabel, es como, no sé si me iba a hacer una pregunta antes de responder, pero es como que uno va así en medio del desierto. Cuando uno va en el desierto, uno no, el desierto hace calor, necesita sombra, necesita un sustento, necesita agua, y en el oasis que hay es agua, hay sombra, hay sustento, y para poder después seguir adelante, o sea, no que hace siempre en el oasis, sino que después seguir adelante, ¿no? Pues en medio del espejismo y todo, simbólicamente hablando, y seguir adelante, pues a veces nos cuesta un poco más, pero tenemos la intención siempre de salir adelante, eso.